No, 5 y 5. Empiezo yo, ¿no? A ver, vamos primero uno y luego otro. ¿Por qué tiene que...? David De Gea tiene que ser titular contra Italia por lo siguiente. A ver. Lo voy a poner para que la gente lo pueda leer y explicarlo bien. Primero, ¿por qué ha sido mejor con el United que Casillas con Loporto durante este año? Vale. Creo que es un razonamiento. Una, venga. Siguiente, porque dejarle fuera sería señalarle en una derrota que es culpa de todos, porque ni Piqué estuvo bien, ni Sergio Ramos estuvo bien, ni el mediocampo estuvo bien. Bien, buen argumento. Ese argumento me gusta. Muy bueno. Siguiente. ¿Y el Bosque estuvo bien? Simplemente porque creo que es mejor portero. Pero este argumento sería... No, bueno. Pero este es... Te digo, en un juicio no va a tener. Este es el argumento de menos peso porque es objetividad por el duro. No, no, no. A ver, Edu, en un juicio... E incluso, yo sé, yo sé. En un juicio diría, no a lugar. No, incluso... Incluso... Tú has hecho algunos cursos de derecho. Bueno, por si acaso algún día tengo que ir a declarar. No. Abogado, abogado. Yo creo que es mejor portero. ¿Por qué? A ver... Es mejor portero y ya está. Los casillistas lo reconocen. Pero bueno, seguimos. Bueno, bueno. ¿Cuántos casillistas? Sigan, a ver. Cuarto. El muestreo. Porque del Bosque... De Gea ha fallado, pero del Bosque debería darle la confianza que le dio a Casillas cuando fallaba. Casillas estuvo fallando en su momento, hace un año, y seguía siendo titular. Este es el mejor momento. Bien. Y seguía siendo titular. No está mal este. No está mal. Ahora que fallas, te apoyo más. Te has venido arriba, eh. Se ha ganado el derecho a equivocarse. Hay un pequeño matiz ahí. Luego tu turno. No, hay un pequeño matiz. ¿Cuál? Que Casillas venía de ganar tres campeonatos como portero saliéndose por todos lados y tenía un crédito para poder fallar. Sí. De Gea creo que no ha ganado todavía ningún campeonato. Ahí, cuidado ahí, te has rebatido bien. Pero escucha, yo creo que simplemente... A ver, más méritos había hecho Casillas este de Gea con las elecciones, ¿verdad? Más méritos. Yo no he tenido tiempo hasta ahora. No, porque no es lo mismo el entrenador de la Sub-21 que el entrenador del primer equipo. Cada entrenador se siente seguro. Con este momento el jurado se retira de liberar y te da razón. Pero no, Nacho, Nacho ya tuvo la oportunidad Casillas de disputar un Mundial y vimos lo que pasó, ¿no? Ya la tuvo esa oportunidad, ¿no? Sí, sí, pero hablamos del crédito que gastó en su momento. Que gastó el crédito en el Mundial. Sí, digamos que ese crédito de Gea todavía lo tiene. Guanabit, Guanabit. Por eso de Gea... Ya vimos a Guanabit. Continuamos. Otro más. Último argumento. Ante Italia, el juego aéreo será clave y de Gea simplemente por alto es mejor que... Esto es lo que yo creo es rebatible. Que Iker Casillas. Hombre, lo que de Gea no fue por alto. De Gea es buenísimo bajo palos. Bueno, y por alto... Pero es un portero que por alto no es... Bueno, simplemente... Es muy irregular. Casillas por alto es muy malo y de Gea... No, 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 eso es normal, claro. A ver, por alto, ¿quién es mejor? Álvaro. Yo creo que ninguno de los dos son grandes porteros en el juego aéreo. De Gea todavía tiene margen de mejora y que ya está en el final de su carrera. Lo tiene que mejorar y lo debe mejorar. Yo el otro día le di con... Bueno, en todo el campeonato con muchas dudas a la hora de salir y el otro día con muchísimas. Eso es. Debajo de los palos es un saludo. Como portero, Jorge. De Gea, aparte, domina el juego de puños mejor que Iker Casillas. Iker utiliza siempre la prolongación y son todas jugadas que provoca... No tienen una proyección, se quedan en el área. Me parece mucho mejor... ¿También, Jorge? Las sensaciones que transmitió al resto del equipo de Gea no fueron las que más tranquilizan, sinceramente. Pero bueno... A ver, argumentos fríos. Venga. Vamos con mis cinco datos, mis cinco argumentos. Casillas debe de ser titular. ¿Por qué? Porque ayer, en la primera cita importante, de Gea estuvo como un flan. Creo que estuvo como un flan. Tuvo cuatro fallos. Tú, en vez de destacar lo bueno de Casillas, destacas los errores de De Gea. No, solo uno. Así es el. No, no, no. Apaca. Esperar un segundito. Edu ha puesto cinco argumentos y en uno de ellos también era un zasca porque decía que era mejor por alto que Casillas. Con lo cual, estamos empatados. Tú, uno de uno. Bueno, vamos a ver. Ya no hay más. Con lo cual, o sea, hay cuatro. Por eso, ayer fue, en la primera cita importante de Gea estuvo como un flan. Bueno, ha habido, es el tercer partido. Sí, pero era el partido donde nos jugábamos el primer puesto de grupo. Y tú aquí has defendido que República Checa y Turquía eran una broma. Con lo cual, ponte de mi lado, Josep. Sí, bueno, pero se ha vuelto. En este momento solo, no en todos. Por la espectacular racha de imbatibilidad con la selección, hablábamos de las sensaciones. Las sensaciones que trae Casillas bajo palos en la portería son de prácticamente 800 minutos imbatido. Creo que es imposible tener mejores sensaciones que 800 minutos imbatido. En la selección española, tercera razón, por su experiencia, no le tiemblan las piernas. Creo que es una portería que no le viene grande ni se puede poner nervioso por la presión que pueda venir desde fuera. Por el ruido de fuera. En Brasil no le temblaron, ni en la final de la Champions. En Brasil estuvo más y se equivocó. Ahí no le temblaron las piernas a Casillas. Bueno, esto no es selección española. Eso no es selección española. Sí, sí, no, no. Y si tú me dices que le temblaron las piernas, yo te digo... Vale, pues yo te digo que en la novena cuando salió lo paró absolutamente todo. Hace 16 años. Bueno, perfecto. Por su experiencia, pienso que es un portero con una cierta experiencia y hace que no le tiemblen las piernas. Y precisamente Julio nos estaba contando que ayer cuando salió, lo único que hacía era escuchar las críticas que venían desde España. Con lo cual, digamos que la presión podría afectarle... No, eso Julio no ha dicho eso. Julio ha dicho que no le afectaría. Correcto. Exacto. Vale, es todo el contrario. Sí, pero una cosa es decir que no te afecta, pero cuando tú lo escuchas todo, puedes hacerte el machito, pero afectarte te afecta. Porque nos pasa a todos. Nos pasa absolutamente nada. Bueno, a no ser de que seas Iron Man. A ver, Nacho, que te afecta las críticas, nos afecta a todos. Lo que se ha dicho Julio es que falla en la jugada de Rakitic, sí que se pone nervioso o más o menos de entendido. Le empieza a faltar. A ver, seguimos. Los argumentos son buenos. Eso también, Nacho. Se puso nervioso o no, y durante el partido tuve ese nervioso. Dos argumentos, Nacho. Venga, otro más. Su figura transmite tranquilidad al equipo desde mi punto de vista. Son muchos torneos con casillas en la portería y creo que el resto del equipo se siente seguro cuando ve y mira detrás y ve un portero. Me siento seguro, ya lo decía él. Me siento seguro. Lo decía los argumentos. Un poquito en esa línea. Esa buena. Me siento seguro. Me siento seguro. Ahí Nacho utilizaba ese argumento. El quinto. Él nos está bien, rápido. Vamos. Sí. Seguimos. Y creo que había uno más. Sí. A ver. Contra Italia, Casillas se extramotiva normalmente. Los dos ejemplos son los penaltis de 2008 y la última final 4-0. Son dos buenos ejemplos. Edu, una cosa, Edu. Edu. Demoledor, ¿no? Bueno, o sea, vamos. Contra Casillas se extramotiva. Vamos, hace ocho años un penalti o dos penaltis y ya se extramotiva. A ver.